...y asume las competencias del gobernador del Departamento Autónomo de Santa Cruz. Una falta de seriedad. Yo mañana me puedo declarar Superman, pero si no soy inmune a las balas y no puedo volar, soy un vulgar disfraz. Este Consejo Departamental que ya finaliza su vida orgánica a partir de hoy, cambia de nombre y de misión. Nos constituimos en la Asamblea Legislativa Departamental para hacer las normas, leyes, reglamentos que Santa Cruz necesita. No sean hipócritas, no sean fariseos, no sean sepulcros blanqueados. Los rechazamos y los repudiamos esa actitud de prepotencia. Para dar inicio al proceso de implementación y cumplimiento de la soberanía popular. En realidad ellos necesitan crear este tipo de eventos de carácter simbólico para poder sobrevivir, para mantener a la gente subjeccionada, para tener a la gente motivada. Pero en la medida que lo sigan utilizando y lo sigan desgastando, este tipo de herramientas, más rápido se pueden ir. Oiga, dice que desde hoy día tenemos gobernador. ¿Usted va a reconocer al gobernador? Nunca. Este prefecto nos está dividiendo al país. Yo lo único que le digo es que se pongan los cinturones, vienen a votar el gobierno. Les mete huaca. Claro, ya viene a ver eso. ¿Usted reconoce al gobernador? No, ¿por cómo? Nada. No. ¿Usted reconoce al gobernador? Dice que tiene un gobernador ya. Ah, no, de ninguna manera, pues, ¿cómo vamos a reconocer a un gobernador? Es solamente un prefecto. Se puede nombrar al gobernador lo que dé las ganas, pero nosotros vamos a desconocer eso. Añar a un gobernador, no, no, no. El gobernador es su apodo. Va a quedar como la capital de la República, en Sucre. No, mientras no se modifique la constitución política del Estado. Sigue llamándose prefecto. Y es más, en el texto constitucional que está vigente hasta ahora, el prefecto del departamento no representa al Estado, Edgar. Por favor. Representa al Poder Ejecutivo. No lo representa al Poder Legislativo. No lo representa al Poder Judicial. El Poder Legislativo, su representante, es la Brigada Parlamentaria Conceña. El prefecto del departamento es prefecto del departamento. Y la constitución vigente actualmente señala que el prefecto del departamento es el Poder Ejecutivo Departamental. No es otra cosa. No representa al Estado en su conjunto. Entiéndase bien, por favor. Representa, le guste o no le guste. Don Rubén Costa representa solo al Poder Ejecutivo.